Creo que lo importante es eso del lugar y que puedes también conocer diferentes compañeros de otras carreras entonces compartes conocimientos también puede ser porque se relacionan en algunas entonces compartes muchas cosas con ellos y aprendes más. Por tener más espacios por el laboratorio, porque nuestra carrera requiere demasiado equipo de cómputo, muy potente prácticamente todas nuestras clases, llegado a un punto avanzado de la carrera, todas son en laboratorio de cómputo. Yo creo que ahora con el nuevo edificio vamos a tener un mejor uso del taller, porque hay un taller para nosotros y mejores servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!